¿En qué estado se encuentra la puesta en marcha del servicio de radioterapia en Ávila? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Creo que conoce, su señoría, que a la hora de planificar la atención en radioterapia en Castilla y León, hemos, precisamente por los debates sociales y políticos que se han planteado, hemos constituido un grupo de expertos, integrado por los cinco jefes de servicio de oncología radioterápica y los cinco jefes de servicio de radiofísica, para que nos ayuden a plantear la planificación de la radioterapia. Y que, inicialmente, nos han hecho un planteamiento, y es el de consolidar las unidades existentes, dotarlas de la mejor tecnología, antes de poder dar el paso a la creación de unidades satélites. Esto lo plantean por razones funcionales, por razones organizativas, y por razones que tienen que ver con los resultados de los servicios de oncología radioterápica. Y, en este momento, estamos avanzando en la dotación de los servicios existentes. Se han actualizado ya dos acelerados lineales. En este año 2018 se va a licitar la adquisición de tres. Y, al mismo tiempo, a lo largo de este año, hemos establecido una previsión en los presupuestos de 700.000 euros para tomar las decisiones en las que vayan avanzando este grupo de expertos. Y, a partir de ahí, tomaremos las decisiones que nos recomienden, desde el punto de vista del acceso al mejor tratamiento de los pacientes en Castilla y León, en Ávila y en otras localidades. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez. Gracias, señor consejero. El problema es que traen esta promesa ya desde 2011 y es que están perdiendo credibilidad. Prácticamente nadie les cree ya con este asunto. Y a mí lo que me extraña es que con la que está cayendo a estas alturas no haya dado definitivamente y de forma contundente la luz verde a la puesta en marcha de un acelerador lineal en el hospital de Ávila. Después de todas las manifestaciones, después de que todas las asociaciones les han dado los datos para decir que se cumplen los criterios técnicos, después de que incluso la Sociedad Española de Radioterapia, como usted sabe, dijo que sí, que se podía poner en marcha en Ávila. Por eso creo que está perdiendo credibilidad y creo que tiene que hacer algo urgentemente. Nadie le cree, además, cuando le dan los datos y usted, contumazmente, dice que no. Le han dicho que en Ávila, en 2017, hubo 526 muertes por cáncer y usted ha seguido diciendo que no, que no era necesario. Le dijeron que la incidencia de la enfermedad era de más de 1.000 por cada 100.000 y usted dijo que no era necesario, que había que mirar estudios. Le han dicho que incluso el cáncer afecta de forma más grave a las familias que tienen problemas económicos y sabe que en Ávila hay 245 familias que no tienen recursos para poder afrontar los sobrecostes asociados a una enfermedad como el cáncer. Y aún así, usted sigue diciendo que tiene que haber comisiones de investigación con expertos a ver si es posible en Ávila hacer esto o no. Yo creo que, sobre todo, la gente no le cree porque ustedes tienen un modelo totalmente distinto. El modelo del Partido Popular, como todo el mundo sabe, no es el modelo sanitario que compartimos los españoles. El modelo sanitario que compartimos los españoles es precisamente un modelo de titularidad y gestión públicas que ha estado siempre a la vanguardia del mundo, que ha estado siempre en los mejores puestos de calidad mundial en cuanto a la atención universal, en cuanto a la gratuidad y en cuanto a la profesionalidad. Es un modelo precisamente sustentado por sus profesionales, incluso a pesar de los recortes que ha sufrido este año. Es un modelo que nosotros además queremos blindar constitucionalmente. Y es un modelo cuya inversión está a la vanguardia en mantenimiento e innovación y que debería de tener un suelo para nunca bajarse a pesar de los recortes. Pero su modelo es muy distinto. Su modelo, su utopía, es la de Estados Unidos. Es la de un modelo privado que unos pocos se lo pueden permitir. Es un modelo donde las empresas privadas hacen negocio. Es un modelo donde al final se termina recortando para que los bancos paguen su deuda. Esa es la utopía a la que a ustedes les gustaría atender. Por eso es lógico que los sanitarios profesionales digan hoy que no quieren que la sanidad se politice. Claro que sí. Es que lo que no quieren es tener un consejero que día sí día también pone en cuestión, con su pésima gestión, su labor profesional. Eso es lo que no quieren los profesionales. Por eso nosotros el día 20 salimos a darle gracias a los profesionales sanitarios, a darles las gracias por defendernos de su gestión. Salimos a mostrar nuestro orgullo por nuestra sanidad a pesar de los recortes y a pesar, como digo, de la gestión que han venido trayendo durante todos estos años. Señor consejero, yo creo que a las personas se las debe juzgar por sus actos. Por eso le pido, por favor, que contradiga punto por punto lo que yo he dicho hoy aquí y que se comprometa hoy aquí a poner en 2018, no el año que viene, en 2018, ese servicio de radioterapia en funcionamiento. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Chávez, no atribuye a usted utopías ni al Partido Popular ni a la Junta de Castilla y León, porque sabe usted que esto no es así. Eso está en su cabeza. Con lo que yo le quiero, lamento decirle esto. Me parece vergonzoso que usted diga que lo que están diciendo estos días los profesionales es apoyarles a ustedes en sus manifestaciones. Lo que están diciendo los profesionales es que dejen ustedes y otros grupos políticos de denigrar a la sanidad pública. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Y me parece, insisto, yo le quiero mucho, lamentable que se apropie usted de esta protesta de los profesionales, que creo que es bastante clara. Es más, si usted lee esos comunicados, no le citan a ninguno de su grupo, pero sí a alguna portada del Grupo Socialista, y dicen palabras muy gruesas sobre lo que ha dicho. De manera que no se apropie de eso. Segunda cuestión. Dice usted que confía en una sanidad universal, gratuita y sustentada en los profesionales. Pero cuando los profesionales dicen una cosa distinta, hoy se la apropia, o dicen ustedes que es que están al servicio del consejero. Como dice la portavoz de su grupo, y consta en las actas, llama a corruptos, a quienes elaboran, sí, sí, consta en las actas de la Comisión de Sanidad, a los jefes de servicio que elaboran un documento sobre cómo creen ellos que debe planificarse la atención en radioterapia en Castilla y León. Cuando usted dice que hay que basarse en los profesionales, pregúnteles, por favor, a los que entienden de cáncer, a los oncólogos, a los oncólogos radioterapeutas, a los radiofísicos, pregúnteles simplemente eso. Porque esas cifras que usted ha dado, me gustaría comentárselas si quiere después. Están muy alejadas de la realidad. Y quienes conocen las cifras del cáncer, me temo que mejor que usted y que yo, son los profesionales. Esa es la cuestión. Pregúnteles y hágase una opinión un poco más fundada. Muchas gracias.